La construcción de este edificio Juan Esteban realizó el proyecto en 1771. Dos años más tarde, se inaugura el edificio. A partir de 1781, Juan de Villanueva se hizo cargo de las obras. Proyectó la prolongación de la sala principal, cuyos costes se sufragaron con la venta de las propiedades del hospital. Tras la revolución de 1868, el edificio pasa a ser municipal, pero conserva su finalidad sanitaria.